Masterchef Celebrity 9 ya tiene lista oficial de aspirantes, 16 famosos para la nueva edición del talent culinario que más éxito tiene en televisión española. El cantante flamenco pitingo, el empresario Pocholo, Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, actores como Iba Abuc, Francis Lorenzo, María León, Ichiar Miranda, Rubén Ochandiano y José Lamuño. La cómica y presentadora Nerea Garmendia, el estilista Pelayo Díaz, las creadoras de contenido Marina Rivers e Inés Hernández, el periodista y humorista Juan Luis Cano, el atleta Raúl Gómez y la artista amiga de Alaska y Mario Topacio Fresh. Los 16 concursantes están dispuestos a demostrar cómo se les da la cocina y lo bueno que están sus preparaciones ante el jurado más exigente de la televisión. Dinos qué opinas del casting, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.